¿Te parece tan raro que tenés mujeres que están a punto de cumplir 40 años? Aunque no lo aparentemos. ¿Quieren tener un hijo? Pues no, pero del mismo padre. Son una ganga. Pocas responsabilidades y supervivencia garantizada. ¿Me queréis convertir en vuestro semental? Aquí está, chicas. El dietario de inseminaciones. Hijo, esto tiene que ser un regalo de la Santísima Providencia. Una dieta a base de arroz y carbohidratos aumentará su potencia. Tienes que aceptar su propuesta. Estamos hablando de tener tres hijos con tres días distintas. Tres bautizos, tres comuniones, tres cumpleaños. Él no se da cuenta que debe ser el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra. Esta es como una puta cabra. Esto es una auténtica derracción. ¡Hola! Esto es una ciencia. Trátalo como una ciencia y el éxito no tardará en llamar a tu puerta. Eres un encanto, lo sabía. Mira qué cuerpecito. Sin tonterías. Tócame las tetas. Venga, hombre, tócame las tetas que no te van a morder. ¡Que me toque las tetas! ¡Hombre! ¿Y cuál es tu especialidad? Soy ginecólogo. Yo no pienso conducir tres horas para pegar un polvo y tres horas más para volver. Ni nosotras. Es usted una auténtica fuente de inspiración para el sexo masculino. A mí me da igual lo que hagas, Fernando. ¿Puede que quiera proponernos una orgía? Te estamos proponiendo un concepto nuevo y revolucionario de las relaciones de pareja y la paternidad.